esta es droga, esta es adicción Hola gente como estamos bienvenidos a otro video gastronómico culinario bello hermoso el día de hoy me ha provocado hacer un video tipo documental, un video largo porque este de acá, este restaurante que tengo acá en la esquina es el primer restaurante Yakitori que existe en Perú que Yakitori lo vamos a averiguar más adelante pero tiene que ver con la cultura japonesa así que está acá en pleno, bueno se podría decir corazón de barranco y vamos a ver que tal está la comida en este lugar se llama Rewa Yakitori y hay otro Rewa en San Borges que se llama Rewa y Sakaya que es otro estilo, pero este es Yakitori y acá podemos ver lo que venden desde 17 soles, miren toda esta comida había entrado japoneses, si quieres ponerte así cool happy hour está interesante, ¿eh? Hola en español, ¿cómo están? ¿qué tal? ¿todo bien? tengo que presentarles a los dueños de este local para que expliquen un poco la historia y por qué es Yakitori y no es... y Sakaya y Sakaya son cosas que yo tampoco entiendo pero van a entender ustedes Arturo Uchima Arturo Uchima bueno, en el mundo gastronómico no sé como Takashi Uchima, ¿no? apodo gastronómico Julio Haruyama Julio Haruyama ¿y tienes tu apodo gastronómico? como luchador lucha libre bueno, para empezar, este no es su primer restaurante, este es el segundo correcto Ustedes tienen el Reigua y Sakaya que está en San Borja ya lo hemos grabado un video hace mucho tiempo porque ustedes fueron un restaurante en pandemia comenzaron en el peor momento para empezar un negocio un mes antes de la pandemia ¿y cómo fue? bueno, al comienzo fue duro para nosotros en realidad bueno para mí es una primera experiencia gastronómica que tuve Reigua fue la primera experiencia gastronómica me he dedicado siempre al rubro de está ligado al rubro de alguna manera proviene de un zumo y eso pero como restaurante en Reigua fue la primera experiencia entonces el Sakaya y el Sakaya es japonés la comida japonesa exactamente es japonés y Sakaya, la palabra y Sakaya significa restaurar como tal entonces esto es lo que tratamos de hacer allá es un restaurar de comida tradicional japonesa y es un concepto que es muy popular en Japón o sea, existen muchos isakayas donde la comida no es tan cara su comida no es tan cara en general o sea, la comida japonesa no es tan cara y japonesa con insumos allá exacto, correcto el concepto de isakaya en realidad se trata de que sea un resto bar japonés y los isakayas en Japón tienen precios accesibles a todo el público entonces nosotros lo que queríamos hacer era que un restaurante japonés no tenga los precios que tenían en ese momento exacto queríamos que sea un precio accesible que la gente lo pueda probar que la gente pueda conocer el concepto y la cultura porque la gente conoce parte de la cultura del país mediante la comida y ahora es la pregunta que te quiero hacer ojo ustedes fueron a un restaurante pandémico que a raíz de o sea, su trabajo evidentemente que la rompieron porque su trabajo es impecable tuvieron la suerte de que el señor Gastón Acurio los hicieron post en pandemia los ayudó un montón después vinimos a comer vine yo y los apoyamos un montón y explotaron y la rompieron ese concepto de izakaya que fue el principal que dicen de la comida adecido a todo el público ¿por qué no lo replicaron acá y acá hicieron un yakitori? bueno, en realidad la respuesta del tema es que esto tendría que ser en realidad un izakaya más yakitori ok, ¿por qué? acá están todos los platos de Zamborja y adicional a eso hemos tratado de agregar lo que ves es una experiencia de yakitori pero una experiencia de yakitori completa y no como suele darse en muchos restaurantes acá en Lima entonces, ¿cómo es esa experiencia de yakitori completa? donde encuentras muchos tipos de brochetas no solamente de pois sino también especiales también de vegetales ya y tienes una salsa especial de yakitori una salsa taré que es una salsa taré que es una salsa especial de yakitori y también tienes opciones con una sal especial, ¿no? ok y la idea es que la gente venga aquí tira un palito puedo probar un palito dos, tres, lo que les gusten ven con un grupo de amigos tiran varios palitos y compartan y estén tomando entonces esa es la experiencia de yakitori completa o sea, la experiencia de yakitori más que todo creo que también tienen una parte de atrás como que más reservada, ¿no? como que VIP, digámosle exacto, sí para grupos de repente que quieran usar un privado claro y por qué recalco esto porque entonces yakitori vendría a ser en español, español un lugar para picar piqueos japoneses, digamos ¿se podría decir piqueos japoneses? bueno sí y chetas o sea, estragos y piqueos japoneses estragos y las brochetas japonesas y brochetas japonesas y brochetas japonesas bueno, los yakitori en Japón no solamente tienen brochetas sino que también tienen sides, ¿no? o sea, complementos ¿como cuáles? además edamame tiene también tempuras también tienen algo vamos a decirle que el yakitori como tal necesita un complemento ya algunos lo comen con arroz con porción de arroz algunos lo comen con edamame que son estos vainas de soya ok y bueno lo que sí o sí siempre los japoneses terminan su yakitori su experiencia de kitori lo terminan siempre con un fideo un fideo sí o lo terminan con un ramen o con un udon o con un yakisoba un salteo de fideos ¿por qué? porque al ser las brochetas exactamente proteínas necesitan saciarse con carbohidratos, ¿no? y la experiencia se terminó así y también me imagino que da un poco de sed, ¿no? sí porque al comer salados y pura proteína ¿cuál? porque es bastante proteína más que fideos eso tendría sed por ende también cerveza sí, exacto ¿y cerveza tiene japonesa acá o no? tenemos japonesas y tenemos también nacionales y tenemos ahorita estamos trabajando con una cerveza que es este ¿cuál? un beer o sea una cerveza personal personal, ya que está hecha de asequio ah, bacán ah, bacán no sabía esa es muy bueno es cool, es cool que ché y tragos, cocteles o sea afuera vi que tiene tragos de odor, me imagino, ¿no? sí, tenemos bueno tenemos botellas de sake botellas de wiki japonés también tenemos cocteles hechos una base de sake japonés la base de shōchu shōchu y umeshu y umeshu, ¿no? umeshu es licor de ciruela umeshu y licor de ciruela y shōchu es el licor destilado es un destilado puede ser de papa camote y se va ok entonces me están diciendo que si viven acá en Barranco también en Régueda allá de San Borja pero el de acá también es una experiencia japonesa diferente es un... y viene a ser el primero que lo hace bien al 100% porque no han parado de decir japonés a cada rato no, eso sigue siendo 100% tradicional ajá como yakitori actualmente no hay ninguna propuesta en Lima ya el yakitori generalmente está en las tartas de los restaurantes como una entrada ya el yakitori también es un concepto como tal ¿concepto callejero también podría ser? si, porque el yakitori también lo venden en la calle en las ferias y a mostrar el yakitori ahí preparándola en las parrillas a carbón ya entonces eso es lo que hemos tratado de tener acá es más tenemos una parrilla yakitori especial que es una parrilla larguita para que las personas se entren a medida y va acá o acá en la mesa? no eso si va a ver en la barra en la barra hace humo y bueno obviamente es crucial que sea carbón para que sea auténtico buenísimo, buenísimo y para cerrar nada ¿qué esperan de este concepto? que la gente venga más de noche más de día a qué hora empiezan a qué hora terminan porque si me están diciendo que hay brochetas en chela y estamos en barranco yo me esperaría quedar más tarde ¿se puede? ¿cómo es el horario? ¿todavía no se puede? los horarios los horarios es del mediodía hasta las 10 de la noche 10 de la noche ingresa a las 10 de la noche porque hasta las 11 ahora tenemos teishoku que es un menú armado para el mediodía ah, tienen como que almuerzos almuerzos tenemos sets tenemos sets para almuerzos de ahí tenemos happy hour hasta las 6 de la tarde 7 de la tarde 7 de la noche y de ahí ya tenemos esto lo que empieza a la noche pero muere a las 11 muere a las 11 muere a las 11, correcto así es si yo quiero invitar a alguien a una experiencia y quedar de cerebro tengo que venir acá y decirle mira, esta es una experiencia japonesa vamos a empezar acá y después vamos para otro lado sí, y también lo que hacen muchas personas sobre todo los ejecutivos japoneses cuando vienen acá es que es un tipo después de terminar de trabajar a las 6, 7 de la noche y acá la hay 20 de la noche arrancan a esa hora y ya saben una chelita después vienen con unos piqueitos vienen los yakitoris claro siguen tomando, tomando y terminan a las 10, 11 de la noche quiero recalcar eso que dijiste por si acaso gente esta experiencia de acá es bien japonesa es decir el público de ellos es japonés quieren llegar al público más masivo peruano pero en verdad van a ver acá japoneses, japoneses tal cual venden los doramas acá vienen a comer y también al otro regua por si acaso ya es así porque ese es parte de sus culturas es un lugar cultural japonés muy grande ok así que van a ver eso de todas maneras porque yo me he topado con japoneses, japoneses, japoneses pero también la idea es que ustedes también vengan a estos espacios para que prueben un poco de su cultura saben toda la información la han dicho ellos y nada los van a esperar y ahora vamos a lo bueno vamos a la parte de la comida ¿cómo funciona esto? ¿cómo es? a ver explícame por favor ya le explico este es menú normal me imagino ¿no? si claro tenemos el el concepto yakitori ya bien es una parrilla que sale por unidad ya la cual si usted gusta pedir solo debe seleccionar acá de este lado ok con números va indicando la cantidad que es ya y se puede guiar del nombre para pedir y seleccionarlas en 3 sal y el tare el tare es 12 ¿bien? perfecto cada palito más o menos ¿cuánto está? desde los 3 soles con 50 hasta los 12 ¿bien? desde los 3 hasta los 5 no 12 cada palito ok cada uno depende de que proteína estés pidiendo si por acá tiene el listado ah están los precios también ah que cool ahí están los precios y acá la cantidad lo pones ah que bacán bueno entonces mire ha venido con mucha hambre ah tienen de todo es una locura esto y también tienen los platos algunos platos de rey guadaya ¿no? si tratamos con toda la carta ah toda la carta hasta acá también ah acá también tenemos el barran buenísimo buenísimo tenemos los sashimi ni iris unkan y el maki de este lado ¿qué es lo que más te piden? ¿sabes? o sea no de esta parte sino de esto de acá y yakitori bien yakitori se me va bastante acá lo que es la panceta de cerdo ya panceta de cerdo también los muslos ajá como también la piel de pollo ya y de albóndiga y de albóndiga si se ve buenazo ya mira vamos a pedir uno de cada uno ya para para mostrarlo para que la gente vea que tal es cada uno hemos pedido o vamos a pedir uno de cada uno de estos pero voy a sacar la cuenta cuánto sale si pides uno de cada uno ok vamos a sumar con la calculadora aproximadamente sale esto de acá 275.com no 217.5 miren esto una locura ojo estoy hablando de que si se piden absolutamente todo lo que ven acá una sola unidad ojo no estoy contando ni la bebida y tampoco estoy contando los platos así fuertes solamente el yakitori que es esta experiencia y me han pedido mugi chan que es mugi chan es así lo que creo que hay cebadas en el azúcar es un piqueo es un piqueo pero se llama edamame es un piqueo tradicional en Japón pica gente ya sabe cholo pero las orejitas es bien rico esto yo lo he probado antes y me ves esto es que se diga que agarra así se muere un poquito mmm está rico no pique como para morir pero esta buena es esto de acá que no tiene edamame osea no tiene la salsa pero cuando lo comes y lo pasas agarras un poco la salsa y esta perfecto muy rico van las segundas noticias la buena es que esto de acá es un vicio en verdad muy adictivo adictivo lo malo bueno también lo bueno es que viene un montón lo malo es que cuesta 17 solos dirás que eres tan caro por esto bueno que es importado esto así que cuesta cuesta me hemos pedido esto de acá para que sepan que también se pueden pedir cosas de RY se caiga normal miren esta belleza y miren esta otra belleza de ese dibujito animado parecía de manga vamos a comer salud estos son de mis favoritos en todos los mangas hay esto en el que tiene un poco de wasabi tened mucho cuidado porque esto pica bastante lo que yo hago es agarrar un poquito del wasabi y vertirlo acá y hacer la mezcla generalmente se usan los palitos pero un poquito de wasabi con esto pero un poquito nada más es ufff delicioso esto que vamos a decir recién lo van a tener una semana todavía mas o menos pero van a tener como 8 tipos de sake diferentes ya mas o menos son 8 o no? son 8 o no? 6 tipos de sake 6 tipos de sake un árbol no? japonés flor 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 la flor moradita ya la que sale así la que cae cada vez que se enamoran los japoneses ya esa es y vamos a probar uno de estos sake parece como un vinito no? ufff que buen maridaje con los palitos y con todo lo salado ufff ufff que rico ya llego ya esta aqui aqui estan las brochetas que todo el mundo esta esperando el video estoy pidiendo uno de cada uno y las cholo pero que es esto? el tomate tambien es una brocheta acá y tambien cuenta puedes traerlo de 4 soles la brocheta yo lo pude muy caro no 3 soles 3 o 4 soles por ahi pero te pides varias brochetitas y tienes ahi la pareja perfecta esto que es? huevo? huevo por mi oh y este es? muy viejo muy viejita esta? vamos a pedir cada uno este es el mas clasico no? si este de aca es? muslo muslito con su wasabi ahi lo pueden ver los puntos verdes esta es como una panceta no? panceta y este es? este es muy loco este es muy loco me voy a empezar con ese porque parece mas normal no? como que no me hace daño mmm son los wasabi quedo rico me gusta mucho de esto y lo que tienen en San Borja son los insumos son muy buenos este tiene wasabi mmm ah esta rico dale que es esto? langostinos con tare ya? si aca tenemos eh perro con tocino tare ya? supone que es algún día de pollo uy si? y aca es tomate cherry con tocino tare y huevito con tare ok listo gracias muy amable vamos a ir probando uno por uno aceita voy a ser sincero pero creo que uno no me va a gustar con un sabor muy fuerte ah ah esta rico la panceta esta buena esta va a hacer un stop porque yo siento que este va a ser el ganador este de aca el de abondigas este de aca con yema vamos a verlo vamos a ver que tal pero siento que se le va a ser no se porque porque me imagino abondigas este acaba con yema de huevo con yema de huevo? si ahorita va a tener yema de huevo pero vamos a comer una sin yema de huevo ya mmm mmm es rico mmm mhm mhm con que probamos huevito de cornice a la parrilla mmm me esta diciendo que es con huevito esto por que? ahora lo mando traeson y me mostro como de eso? si osea para darle textura al al a la albóndiga a la albóndiga es con este huevo miren gente es locura y como así con los palitos? con los palitos ah a los ipeas ui huevo crudo vamos a ver estos japoneses no me afana mucho esto no? pero ahi esta vamos a limpearlo bien vamos a ver que tal mmm mmm que rico mmm dato curioso a mi en lo particular esto me hace vomitar la clara de huevo la yema perdón no puedo comer la cruda ah si? ahorita me reje y si me agarraba te quedo un primo vomitando pero no 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 hay masivo ah? además si te vi a ti con la cámara si no primera vez como esto mi mamá esta como que que? yo lo como solamente huevo duro o frito? lo frito por ambos lados la de huevo bien cocido bien cocido nunca si jamás 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 a la inglesa nunca va pero esta muy bueno ah? muy bueno el bonita va a reventar mas con esto de la clara de huevo pero que hay unas cosas locas como este espárragos miren esto gente espárragos con tocino no? con tocino mmm sabroso y este es tocino con tomate tan loco no? mhm tu ves? que es la salsa mmm si no? con salsa ah tiene su salsa ahhh 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 mmm muy bueno una alita una alita aca vamos a comer estos honguitos primero mmm esto es para compartir ojo esto no es para comer solito esto es para compartir si quieren comer solos vengan a regalar al almuerzo hay platos de fondo pero esto es para compartir mas chelas mmm ah que rico mmm pero esta todo muy bueno o tiene cierta complejidad osea la complejidad esta en filetear el pollo no? mhm el fileteo del pollo para poder aprovechar la mayor parte del de las partes del pollo es lo que mhm vamos a decir la técnica de fileteo de la persona que hace el fileteo del pollo de la producción es la parte mas complicada claro hay que tener en cuenta que mucho de esto osea muchas cosas de la gastronomía japonesa se llevan en un contexto de guerra no? ahhh esto tiene historia de guerra? al cual a ver reclame un poquito ehhh en la segunda guerra mundial la propiedad escaseaba en Japón no? ya no había la propiedad como lo hay actualmente ya entonces lo que hacían los japoneses tenían que racionarla y de una manera de racionarla era cortarlas por ser más chiquitas ajá y por eso lo hacían con palitos pequeños para que alcance para todo el mundo lo mismo con la parrilla japonesa que cortan la costumbre de los japoneses para la parrilla japonesa y cortarle el slime muy delgado ajá para que también la gente más gente pueda disfrutar de la carne que la carne es súper calda wow acá hay historia de guerra que cool me gusta osea no me gusta la guerra me gusta la intención y porque las personas son chicas porque es una cuestión cultural 100% cultural porque claro la gente que me está diciendo en los comentarios ay pero yo pido una brocheta de pollo en todo lugar y me sale más ya pero esto es japonés es cultural gente y es por la guerra así que más respeto a la comida y a los ancestros que si no no tuviéramos esto y esto huevo también de otro color a ver es con salsa tare salsa tare mmm que rico con salsa tare mmm buenazo que muy deja tare ese es un sabor que a lo particular a mi no me gusta mmm el tare le quita todo lo que no me gusta todo es proteína todo así que esta salida es una buena opción es una buena opción digo nomas probar mate uy carajo miren esto de lo que ha llegado miren esto ah me faltaba esto el pollito me quiero casar que rico es el tare que rico es el tare carajo mmm agonato y el tare me están diciendo que es algo propio de cada lúa japonés no mientras pasen los años más rico se pone tal cual tanto señal de wifi pero el juego por estas salchichitas a ver que tal mmm todos los contaré es más rico un poco grasoso esto pero ah mmm mira verdad no el hígado el hígado es lo que no me gusta el hígado es lo que no me gusta ufff a ver vamos a ver si ya me gusta esto puta el hígado no lo puedo aguantar a mi particularmente lo hace muy fuerte no lo aguanté no si tengo que ser bien sincero a mi no me gusta el hígado a mi particularmente a mi un pequeño accidente pero suele pasar esta este es sin solo sal para ser sincero no estamos y no queremos tampoco cambiar la receta tradicional a los japoneses si hay proteínas que solamente sal hace que realce el sabor de la misma proteína ok durante la guerra lo que querían era comer la proteína el tare ya se creó luego para darle sabor y saborizar también pero básicamente lo comían solo con un sal eso era como empezó ustedes respetan mucho la cultura japonesa no? eh si bueno entendemos que no se a que en Perú no han respetado nada si los japoneses vieran que que son los makis nos matan para que eso no exista ya le viene a salir un poquito le viene a salir un poquito de eso no? de la de siempre que no solamente las comidas japonesas son makis o niñis si no que hay platos calientes muy buenos ajá y Equitori hizo una propuesta caliente que también es muy buena porque es la parrilla y no se especializa básicamente en eso no? en mostrar toda la parte caliente a pesar que también son los frios no? en especialidad son los calientes y ojo también tienen lo otro para los monses que se lo pidan o sea también lo tienen por si acaso pero si eres chévere y no eres monses vas a tener jamón bien es como cuando descubres que un chifa vende comida china pero pides todavía lo mismo exacto no pues eso no se estará vamos a comer este ajito ajo oh rico rico muy rico muy rico ¿eh? vamos a probar los espárragos mmm rico ah me gusta que se quise sabor amadito está muy bueno todo está listo solamente con sal solo con sal es rico ¿saben por qué? porque es un buen producto cuando el producto es bueno sal y se acabó Jackie Jackie Tori Jackie es de asá Tori Tori es de pollo por eso Michel le puso Tori es su pollería porque Tori significa pollo listo y por qué estamos hablando del pollo porque acá hemos dicho que es un 360 del pollo todo el pollo está presentado en cada brocheta hasta la mínima expresión que es esto que es la pie del pollo ¿no? esto es pie del pollo esto una locura ¿no? vamos a ver mmm crujiente mmm es un chicharrón ¿dónde está? ¿dónde están? mmm ay está buenazo mmm mmm es la pie del pollo gente mmm que rico esto es lo mejor ¿ah? no fue tomar brochetas ¿no? no me he tragado todas ojo he pedido una por una han venido como unos 6-7 platos cada uno uno y he dejado esto porque vamos a pedir más fondos gracias gracias muy amable vamos a pedir más vamos a pedir un fondito hay 6 pollos el corazón de 6 pollos miren esto mmm vamos a ver que tal está brutal mmm está muy rico de verdad muy rico está rico para que vean lo rico que está esto me he pedido dos pieles de pollo qué rico está tú quieres que está aquí mmm está bueno esto es droga es tradición mmm miren esta huevada esta huevada está buenísimo mmm está buenísimo bien este homuzo que para español es esta fuente de huevo dirás que tiene de relleno Cholo tiene fideos de relleno es huevo con fideos de relleno es gigante y es hermoso ¿ah? huele huele voy a partirle un poquito el huevo ahí está vamos a comer este fideo que rica grasita miren 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 como brilla la grasa ahí está miren esto oh que delicia como dulce y salado esto ¿verdad? dulce y salado esto a ver mmm mmm que rico que sabroso que sabroso que delicia es esto uff que delicia es esto unos reflejos gatulos que gimnasio loco carajo soy espaya hermano ah mira mira aquí está todo y todo salió aproximadamente no aproximadamente 303 ¿no? si 303 sueles todo lo que hemos comido en este video 3,2,3 más el último plato ¿no? sí todo colacero y el de pollo toda la vida no está llevando pero vamos a ver cuantas nochetas de comida 1,2,3,4 5,6,7,8 4,3,5 36,37 37 más el fideo con huevo gigante 37 más el fideo con huevo gigante ojo que he venido con dos cosas uno siendo muy muy gordo con mucha hambre porque no he desayunado el día de hoy y he entrenado todavía o sea yo vine preparado para comer esto a quemar ropa y bueno y por último seguramente tengo un estomago muy grande estoy entrenado para esto ojo esto te lo estoy diciendo como un especialista no lo entiendes en casa te doy cuenta de esto rewa yakitori tori ya sabemos que es pollo ooooh ahí está el pollo yakitori que bonito ya terminamos de comer estuvo muy rico y me va muy rico así que vamos a comer ese sticker dorado de todas maneras vamos que venga mucha gente a comer ahí está ya está estuvo gracias por los felices aplausos ya saben gente vengan acá a yakitori es riquísimo barato y tiene buenos insumos y nada también tiene estacionamiento así que pueden aprovecharlo y también que más nada está muy bueno suscríbanse metan like hasta acá el video y apoyen este pequeño emprendimiento hacia adelante chau chau nos vemos suscríbanse empey